Buenas noches, bienvenidos a Tangana El Show. Estamos contentos de que puedan reunirse con nosotros. En breve viene la rubia para estar aquí con nosotros, con la Shushi, Titi Angie. Esto es Facebook Live a través de Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas noticias para ustedes desde Nueva York, el piso número 14 en la ciudad de Nueva York, transmitiendo a través de Facebook Live en Lucha Libre Online y en todas nuestras páginas aliadas alrededor del mundo. Tenemos la bendición de poder compartir esta noticia con gente apasionada, amigos de diferentes páginas que cubren las noticias de la Lucha Libre en sus páginas y tenemos esta alianza de compartir noticias y compartir estos segmentos en vivo. Así que esta noche estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes. Bienvenidos todos los que se están reuniendo a nosotros en Tangana El Show. Siempre es un privilegio compartir con ustedes. Tenemos muchas noticias a Tangana El Show. Esta noche estamos cubriendo WLI, pero también Lucha Underground, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, AAA, Consejo Mundial de Lucha, Crash, vamos a estar hablando de la carrera de Kane, el regreso de Kim Hell No, que ha hecho verdaderamente una locura de noticias, el regreso de Kane, la máquina roja. Estaremos hablando un poco sobre esta extraña mordida de perro, de un perro policía, Anakamura, que lo detuvo por participar en la lucha titular ante Jeff Hardy el pasado martes en SmackDown. Estaremos hablando de 20 años desde la lucha de la celda infernal de Undertaker y Mankind, que a los 20 años todavía sigue siendo noticia. Esa lucha de Hell in the Cell, de Mankind y Undertaker, y estamos celebrando esa lucha. Tenemos muchas noticias para ustedes, muchas cosas de qué comentar en este programa que está cargado de noticias para todos ustedes y muy contentos de poderles cada una de estas noticias para toda nuestra gente alrededor del mundo en Atangana, el show, una edición muy, pero muy diversa. Hoy nos sentimos alegres que en nuestra página de Lucha Libre Online nuestro hermano Carlito La Voz Cabrera nos envió un video celebrando el triunfo de Colombia. Si no lo has visto, lo puedes ver en la página de Lucha Libre Online. Así que una noche muy, pero muy tremenda. Jeff Hardy. Jeff Hardy confesó estar lidiando con un nervio pinchado. Habíamos hablado un poquito sobre esto. Jeff Hardy dijo estar lidiando con un nervio pinchado. Dice, cada día tiene más complicaciones con sus dedos, pues se le duermen por lapso de tiempos más largos y cada vez lo siente menos, lo que representa un gran riesgo para su salud y su carrera. Muchos fanáticos del enigma. Jeff Hardy preocupados por él. Me dicen, Ujito, ¿qué se puede hacer con lo de Jeff Hardy? Un nervio pinchado. El doctor y él tendrán que tomar la decisión. Obviamente, se sigue complicando esto. Hay que ver cuál es la solución, si es un tipo de cirugía, una operación, y si se opera Jeff Hardy. Entonces, la otra pregunta es, si se opera Jeff Hardy, ¿qué tiene que hacer el doble y con el título? Este es un momento más controversial aún, porque con lo de Brock Lesnar no se ha hecho nada. Se le ha dado permiso para que él defienda el título cuando él quiera, y en estos momentos hasta se canceló una parte de la historia, porque hasta ahora Brock Lesnar no va a defender el título en Summer Jam. Entonces, si ese es el caso y tiene que, por alguna razón, Jeff Hardy operarse, que él tenga que abandonar el título, sería algo injusto, que por una razón médica, él tenía una buena excusa, a él se le quita el título, y sin embargo a Brock Lesnar se le haya permitido todo esto. Vamos a hablar un poco de Brock Lesnar y esta controversia del Campeonato Universal, si es ya definitivo, que no estará en Summer Jam, y los pasos a seguir sobre lo de Brock Lesnar y el Campeonato Universal. Muy contento, Wrestling Superstar, nuestra empresa en Santiago de Chile, se acerca la fecha, julio 15, en el Teatro Novedades del Bullet Club, New Japan Pro Wrestling, The Villain Show con The Villain, Maddie's Girl, en el Teatro Novedades en Santiago de Chile, no te lo puedes perder, va a estar tremendo, Maddie's Girl, The Bullet Club, en Santiago de Chile, Wrestling Superstar y Superplex. Muy contentos de que puedan compartir con nosotros, vamos a celebrar esos 20 años desde que vino la lucha de Helen The Seat, Undertaker contra Mankind, lo más reciente de Kenny Omega, Young Bucks y la WWE, miren que se une por aquí, la rubia peligrosa y la niña, The Shush is back, hashtag, push the shushie, push the shushie, así que ahí está la niña, ahí está la rubia peligrosa, y además de lo más reciente sobre Kenny Omega, Young Bucks y WWE, tributo a la carrera de Kane, lo de la mordida del perro Nakamura, debería WWE traer a CM Punk, lo de Lesnar, que ya habíamos hablado un poquito, lo de AAA, Ring of Honor, Lucha Underground, New Japan Pro Wrestling, Impact, Crash, Wrestling Superstar Chile, que hablamos ahora un poquito de eso, WWE y su aniversario 45 en Puerto Rico, Lucha Khan Quest 3, eso vamos a romper con eso, y va a decirte nombres de NGCW y CMLL, o sea el Consejo Mundial de Lucha, todo esto y mucho más, vamos a dejar que la rubia arranque con las noticias, o sea con los saludos, y vamos a comenzar con lo de Kissimmee, Florida, la fecha y luchadores ya contratados, te vamos a mencionar por lo menos tres nombres, de estrellas grandes para Lucha Khan Quest 3, Trust Nobody, Trust No One, no confíes en nadie, vamos con la luz de rubia, saludos, saludos y bendiciones a todos, usted está a entrar al Facebook, que no me está dejando la Chuchi, bueno, de acá desde New York, un día lluvioso, pero vamos rapidito, la Chuchi fue que la recogimos hoy, ella había estado en su cuido, donde la cuidan, porque estuvimos en Miami, pero ya estamos en New York, así que bueno, rapidito, por aquí Axel Cruz, disolado y rubia, es cierto que el oponente de Undertaker para SummerSlam será Daniel Bryan. Ustedes saben que nosotros tratamos en lo más mínimo de entrar con ese tipo de noticias, nos gusta que ustedes lo comentan, lo comenten, yo soy de los que me gusta vivir la emoción cada momento y no estar en los spoilers, obviamente el contrato de Daniel Bryan sigue siendo una parte importante, hemos reportado aquí hay videos en YouTube de Lucha Libre Online, donde hablamos de la cifra de dinero, lo que le ha ofrecido por cinco años para asegurarse que Daniel Bryan no se vaya, pero tampoco darle lo que él quiere control sobre su personaje, todo eso va a determinar dónde va a estar Daniel Bryan, hasta el momento no se ha confirmado de que Daniel Bryan haya firmado ese contrato de cinco años. Bueno, por aquí saludamos a Ricardo Manzano y de saludos y bendiciones, Daniel Bryan. Yo lo voy a subir a los otros páginas. Saludos desde Perú, Marco Rueda, saludos desde Bolivia. Bolivia in the house. Joan Hernández, saludos tigres colombianos. Wow, Carlitos contentísimo, y la voz cabrera por el triunfo de su país, Colombia. Por aquí nos dice, a Merriquén Lucio, ¿por qué nunca viene en una empresa de lucha buena a Tamaulipas? Bueno, yo en lo que yo pueda, tengo muy buena comunicación con los ejecutivos, con los creativos de AAA, y por favor, en el inbox de Lucha Libre Online, envíame escrito esto, y hoy mismo, yo te prometo que hoy mismo, voy a hacerle llegar copia a Dorian Roldán Peña, a otros ejecutivos, también a Conan, a Vampiro, y lo que ustedes dicen, yo siempre trato de interceder, y mándame la información, y ahí estamos. Bueno, por acá, Carlos Emanuel Cruzado, bendecido, un abrazo fuerte, se le ama mucho, lo traigo también a ti, Carlitos, a tu linda esposa, y tu hermoso, hijo, el señor está bello, me encanta ver las fotos. Bueno, por aquí, dice, el pastor Gerson Tirado, no se lo da, desde Orlando, Florida, también Hugo, por ahí está, Manny Díaz, saludos a Manny Díaz. Te bendecimos, gracias por estar con nosotros. Por aquí, el señor Enrique, dice Hugo, Don Ziegler se irá, o se quedará en la WWE. Bueno, si siguen marchando las cosas, como lo último que hemos visto, lo de Don Ziegler, esas luchas de Raw, si no hubiera sido por ellos, por Seth freaking Rawlings, y Don Ziegler, obviamente Drew envuelto en todo esto, hubiera sido un desastre catastrófico, lo que ha pasado en Raw, yo creo que ellos han ayudado a mantener la pelea, en una ocasión fue el empate, si no me equivoco, y este pasado lunes no pudieron, aunque fue tremenda lucha, lo dañó lo de, la gente esperaba a Dean Ambrose que entrara, y no entró Dean Ambrose, entró Roman Reigns, y ahí le echaron los perros a Roman Reigns, es como decir, darle los creativos, un mal lugar, entrar cuando, vamos a decir que tú estás en un restaurante, y tú esperas un arroz, con habichuelas y un buen bistec, y de momento te dan, papas fritas y pollo, y tú no querías papas fritas y pollo, tú querías el arroz, las habichuelas y bistec, o un buen taco, y de momento te dieron una hamburguesa, de una compañía americana, y no era lo que tú querías, pues parte de eso es lo que, lo que te estoy, lo que te estoy hablando. Bueno, por aquí dice, Huguito, mucho tiempo, tengo queriendo comunicarme contigo, te felicito por tu programa, y tu entrega, además, de tu gran ejemplo, de superación, hablando sobre el W, y crees que la empresa está extralimitada en talento, por culpa de querer tener el monopolio, está pagando la esencia de la lucha, tanto en su empresa, como en los indies, un saludo grande, y la verdad es que el nombre, no lo entiendo, pero te leí tu comentario. Sí, yo no creo que está afectando, porque te puedo decir, en cuanto a nosotros se refiere, estamos presentando en Chile, la verdad es que es un superación tremenda cartelera, espero que mis amigos, Imperio Lucha Libre, lo hagan pronto en Perú, de nuevo, se han estado presentando, tremendas carteleras, mi hijo espiritual, Pablo Márquez, viene de este pasado sábado, en Summer Glory, en Coral Springs, Florida, fue una tremenda cartelera, claro, es independiente, Coastal Championship Wrestling, pero tenía Alberto del Río, a su hermano, dos caras, hubieron luchas ahí tremendas, mis contables, Ron y Jordi Manzo, Mastro, estaban diciendo, wow, estar tan cerquita, ver una casa llena, fue bueno, triple A, mire, se está votando con riñas tremendas, ahora está el póker de A, se anunció para julio 14, o julio 13, julio 13, en el gimnasio Juan de la Barrera, elite, triple A, elite, contra triple A, tremendas luchas, empresas contra empresas, y otras líneas de grupos, en el DF, cosas increíbles están sucediendo, yo no creo, Crash también, por otra parte, el Consejo Mundial de Lucha, en México, donde hay que fortalecerse, por ejemplo, en Puerto Rico, que ha estado, la lucha débil, las empresas pequeñas, CAA, WWL, claro, cosas pequeñas en público, pero aspirando a hacer cosas grandes, pero la empresa número uno, la empresa del señor Carlos Colón, lo que es, WWC, no ha hecho lo correcto, ahora está enfilando, para el aniversario 45, y nosotros hemos estado poniendo, parte de la promoción, aquí, y no queremos entrar en crítica, porque están en el aniversario de ellos, una vez que ya, pase el aniversario 45, hablaremos, nosotros no estamos en contra de la lucha libre, o de ninguna empresa, así que, yo creo que esta es una oportunidad, como usted ha visto, en New Japan, Pro Wrestling sigue creciendo, lucha underground, en esta temporada 4, si tú no lo has visto, está brutal, así que, yo creo que al contrario, el resto del mundo, se está votando en lucha, y lo que se ha quedado atrás, en lo creativo, es la que más dinero tiene, es la número uno del mundo, la que tiene todas las plataformas, que ha firmado contratos de billones, pero que no le está llegando, a donde el público quiere que llegue. Bueno, por aquí a Sebastián Alejandro Labra, Ortega, Hugo, ¿qué te parece Kane y Daniel Bryan? Salúdame. Wow, una tangana para ti, un saludo, verlo Team Hell No, fue impresionante, y está, que aún con un programa flojo, el público se quedó en las redes, se quedó en el reporte de Raw, y lo que se comentaba era, lo de Team Hell No, y por qué, los creativos, hicieron que saliera, Roman Reigns, y no Dean Ambrose, otra sorpresa, y la mayoría del público estaba de acuerdo, que lo que hicieron fue, envenenar más el agua, para Roman Reigns, en vez de ayudarlo, es como si los creativos no quieren ponerle la soga, el cuello, a Roman Reigns, y eso no está correcto. Edu Urbina, mándame saludos. Edu Urbina, Edu, Edu Urbina, a Tónganas, para ti. Saludos a él, está en Chiapas, México. Chiapas, México, in the house, vamos con otro saludo, y tengo la noticia, de por lo menos, tres estrellas, que vamos a anunciar, para lucha, canco estrés, la fecha, y tres estrellas, con esas tres estrellas, con eso, ya mañana voy a trabajar en el promo, y todo lo demás, pero queríamos romper con esa noticia. Diego Montes, de saludos de Rosario, Argentina, y vamos Messi. Wow, entonces, vamos con otro saludo más, Joel Ernesto Carrasco, Huguito, do you walk with, y entonces, dice aquí, si es con Brasil, o con, quien está, con quien está jugando, no sé, las banderas, no estoy segura de las banderas, disculpenme, estas son banderas, estas son banderas, estas son pequeñitas, bueno, andame un saludo, por favor, pero estamos con los países hispanos, obviamente, los latinos. Ok, entonces, lucha canco estrés, Hugo Sabinovich, es productor, para la empresa, NGCW, los promotores, socios de este servidor, Arturo Morales, el pastor Gerson Tirado, ha habido una situación con Sabio Vega, una desconfianza entre, entre los propietarios de la empresa, Arturo Morales, que es el presidente, Gerson Tirado, el pastor, y este servidor, donde, es como que, no hay confianza, entre el presidente, Arturo Morales, su socio principal, Gerson Tirado, y este servidor, que es productor, de MECW, socio de la empresa, entonces, ha habido como, un alejamiento, y Sabio Vega, está detrás de todo esto, por eso, es que la cartelera ha sido, ha sido llamada, Trust No One, ha sido llamada, No Confíes en Nadie, Lucha Canco Estrés, aquí está la información, septiembre 22, Lucha Canco Estrés, y esta vez, va a ser en un lugar cerrado, va a haber luces, buen sonido, va a ser una cartera, brutal, brutal, Lucha Canco Estrés, en el KBLS Pavilion, en Kissimmee, Florida, repito, en el KBLS Pavilion, en Kissimmee, Florida, septiembre 22, 7 en punto, Lucha Canco Estrés, Trust No One, No Confíes en Nadie, acabado de confirmar, mil muertes, mil muertes, in the house, en Lucha Canco Estrés, el hombre, el hombre que ha hecho historia, campeón mundial, de Impact Wrestling, estrella grande en México, estrella en todas partes del mundo, el Penta Cero Miedo, estará en esa cartelera, ex campeón también de Impact, el hombre que será, la estelar, en Triple Manía 26, en Póker de Ases, Penta Cero Miedo, la gran estrella, Impact Wrestling, Triple Manía, Lucha Underground, in the house, en Lucha Canco Estrés, también tenemos al Rey Phoenix, Rey Phoenix, otra de las grandes estrellas, de la lucha libre, de lucha on the ground, estará también, en esa cartelera, tres de los luchadores, ya te dije, mil muertes, Penta Cero Miedo, Rey Phoenix, y después, ya para mañana, estaremos construyendo, la cartelera completa, sabes que, Sabio Vega, está envuelto en todo esto, también se ha mencionado, al Profe, hay desconfianza, entre el presidente, Arturo Morales, sus socios principales, Pastor Gerson Tirado, y este servidor, el productor de NGCW, Lucha Canco Estrés, es a la, eh, septiembre veintidós, siete en punto, en el KVLS Pavilion, en Kissimmee, Florida, es un lugar, un lugar cerrado, no es un estadio de pelota, ese es el lugar, que me gusta trabajar, y donde el público está, casi encima de la acción, luces, sonido, tremenda producción, tremendas luchas, ya para mañana, esperamos en la noche, debute el promo aquí, pero hasta ahora, te confirmo, mil muertes, te confirmo, Apenta, Cero Miedo, Ray Phoenix, los grandes luchadores, que triunfan alrededor del mundo, Impact Wrestling, en lucha underground, y en las mejores carteleras, de México y el mundo, estarán, en lucha Canco Estrés, Trust No One, no confíes en nadie, por supuesto también, nuestra figura, el superhéroe, Boricua Guerrero, en acción, en esa cartelera, y veamos, donde nos lleva, la historia de, no confíes en nadie, ya lo saben, septiembre 22, 7 en punto, Kissimmee Florida, lucha Canco Estrés, y mucha más información, las luchas serán brutales, la producción será tremenda, no te lo puedes perder, espero ya para mañana, en la noche, aquí en Lucha Libre, tener más información, para todos ustedes, vamos con más noticias, Rubio, una lucha, una cartelera, de lujo, mil muertes, tenta hacer miedo, a Rey Phoenix, tremendo, nuestra figura, Boricua Guerrero, y ustedes saben, que el profe está envuelto, sabio de que está envuelto, y pronto anunciaremos, a quien va a ser dedicada, esta cartelera, en un tributo, a un legendario, un legendario rudo, de la lucha libre, muchas sorpresas, vamos con más Rubio, tremendo, tremendo, bueno, por aquí, dice Papu, Alfredo, que están haciendo, con el ídolo, me parece que es mejor, que regrese aquí a México, wow, no, yo creo que para atrás, ni para tomar impulso, ve como cambié la palabra, porque en México, significa algo, y en el Caribe, significa otra cosa, ni para tomar impulso, ir hacia atrás, ha sido pésima, la parte de lo creativo, con la muñeca, y Andrade sin almas, ayer reportamos, aquí en Lucha Libre Online, en una entrevista, que se le hizo, cuando la nueva compañía, tomó el control, de New Japan Pro Wrestling, al jefe grande, le preguntaron, que sintió, cuando se fue Nakamura, dijo no, él entendía, que era un momento, para internacionalizarse, el rey de la lucha strong, pero cuando se le preguntó, de la sombra, o de Andrade sin almas, ahí respondió, el mandamás, de New Japan Pro Wrestling, que sintió coraje, que se enojó, cuando la sombra, entiéndase, el ingobernable, Andrade sin almas, no aceptó, firmar con New Japan Pro Wrestling, y se fue con WWE, no dio más detalles, pero algo, tuvo que haber pasado, para que el jefe principal, de New Japan Pro Wrestling, no le esté malo, que se fuera Nakamura, pero dice, que sintió rabia, cuando, cuando no firmó, Andrade sin almas, el ídolo, también que ustedes saben, que él comenzó, lo de ingobernable, y cuando, muchos de los fanáticos, nos dicen, Huguito, es que, tú tienes que ver, las luchas, que daban, Andrade sin almas, allá en Japón, y parte de eso, también fue la inspiración, para que, luchadores, como Naito, cuando estaba, casi en el piso, la moral, fue el grupo, el ingobernable de México, lo que revivieron, y le dieron una nueva esencia, de vida, a, a Naito, y yo creo que, el promotor principal, el jefe, sabía que Andrade sin almas, o entiéndase la sombra, o el, el ingobernable, podía hacer algo, tremendo, los que siguen, la lucha día a día, de New Japan Pro Wrestling, me dice, Huguito, es que yo sé, por qué se enojó, el dueño, el jefe grande, de New Japan Pro Wrestling, es que, cuando firmó, con Dolores Rey, y no firmó con ellos, sabía que se les fue, de las manos, alguien, que podía haber llevado, ayudado, el producto, mucho más, y además, lo que ellos estaban pensando, la parte, de ir en el brinco, a Latinoamérica, especialmente a México, y eso no sucedió, y mire como son las cosas, en SmackDown, todavía no han hecho, nada importante, con Andrade sin almas. Bueno, por aquí, Juan, 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 se me fue Juan, por aquí, dice, Justin Tax, ojalá, hola, que tienes planeado, para el regreso, de Dean Ambrose, bueno, si no, han planificado algo, después de esa ausencia, y haberse, haberse comprobado, lo mucho que ha sido extrañado, Dean Ambrose, entonces, yo no sé, lo que están esperando, que sea algo bueno, que sea algo creíble, que no sea algo desesperado, yo creo que, hay tela de donde cortar, The Shield, es una buena alternativa, a mí no me gusta, meterme mucho, en las historias, porque, por eso es que me pagan, yo construyo historias, en empresas, construyo personajes, las riñas, y no es justo, que yo te tire, una información, y ellos la usen, y no recibamos un cheque, en esta casa, por eso, pero hay tela de donde cortar, bueno, por aquí, Gianfranco Dries, dice, la Xuxi es back, la Xuxi es back, hashtag, push the Xuxi, bueno, Antonio Hernández Martínez, y se están a los honguitos, saludos de Monterrey, Nuevo León, por aquí también, Adrián Gómez Lince, Boguita y Rubia, Dori Uri, debe declarar vacante, el campeonato universal, aguante Colombia, en el mundial, bueno, primero, se hizo el paso, se hizo el paso, se anunció, lo de que hay problemas contractuales, con Brock Lesnar, por eso se cambió, se alteró, lo de Extreme Rules, y lo que estaban preparando, es, si hasta el momento, el uso de que no va a ir Brock Lesnar, otros dicen, Huguito, esto puede ser, un acto desesperado de Vince, para soltar la información, obligar a Brock Lesnar, que la gente lo sepa, para que se pueda hacer, este chistecito, si se logra, dar, le va a salir como dos millones de dólares, por esa despensa, en SummerSnap, en otras palabras, pase o no pase, el que tiene la sartén, o el sartén por el mango, como ustedes quieran decirlo, es The Beast, Brock Lesnar, suplex city, por metida de pata de Vince, y los creativos, de no asegurarse, por lo menos dos contratos, lo que pasó, en Money in the Bank, y el de SummerSlam. Bueno, por aquí, Juan José Santana González Hugo, saludos desde la República Dominicana, dice, somos tus fanáticos, mi respeto para ti, saludos para Alberto, y Daniel, en Quisqueya, la bella, y atángala para ustedes. Bueno, por aquí, arquitecto Figueroa Díaz, ¿dónde anda Oxbaker? Oxbaker falleció, lamentablemente, lo reportamos hace un tiempo, Oxbaker fue de los luchadores, que nos hizo mucho dinero en el Caribe, Puerto Rico, las Islas Virgenes, tanto la de la parte alemana, como americana, las demás islas, y en Puerto España, y en ese tiempo también en San Fernando, Trinidad y Tobago, Oxbaker era un chico malo, ¿por qué digo chico? Porque aunque era un hombre grande, hizo la película Escape from New York, era un villano, pero en su corazón, estaba como el niño malvado, a él le gustaba ir a la isla, verde en Puerto Rico, en la playa, y cuando había el castillo construido por los niños, él iba y se lo derrumbaba, era como el corazón de un niño, de un niño malo, la que lo controlaba, que el paz descanse, ella también, no me recuerdo el nombre de ella, era un alma de Dios, era chaparrita, así como la rubia, y era la única que dominaba al gigante, y qué será con las chaparritas, que son un peligro, era la única, porque a Oxbaker le gustaba hacer maldades, uno de los rudos, su llave preferida, el puño al corazón, con ese puño, logró a un mexicano, Alberto, no me recuerdo si era Alberto Cortés, como se parecía, a uno de los conquistadores de México, en el Nuevo Mundo, pero le paralizó la parte del corazón, con puños, porque el mexicano le decía, y le decía el mexicano, eso es todo, y era de esos bravos luchadores, y le paralizó el corazón, a Oxbaker, y muy bien, y muy bien, Edwin Luisto, Oribio, Guaymacari, dice, Uquito, muy buenas noches, un saludo desde Lima, Perú, por favor, bendiciones para mi hermano, José Eduardo, para que le vaya bien en su trabajo, ya que está muy lejos de casa, a José Eduardo, tu hermano, lo bendecimos, en el nombre que tiene todo el poder, no el de un hombre, no el de una religión, es Jesús, y lo bendecimos mil veces más, el señor Luis Ortiz, dice, que viva Tomaso Chiampa, Tomaso Chiampa, y vamos ya con NXT, hablando de Tomaso, oye, tremendo, Tomaso Chiampa, ahora está atrás del campeonato de NXT, de Aleister Black, y así se lo hizo saber, en la última edición de NXT, Undisputed, era, se apuntaron una importante victoria, sobre Mustache Mountain, y Ricochet, con Adam Cole, planchando a Ricochet, la próxima semana, veremos un combate, entre Johnny Gargano, y Easy Tree, que promete mucho, promete más que mucho, me gusta lo que está pasando, en NXT, aquí está la noticia, en este, vamos con más comentarios, Rubio, bueno, por aquí, dice, Didier, oye Hugo, crees que Kenny Omega, sería un buen candidato, para retar a AJ Styles, bueno, tengo la noticia de ellos, y de él, y de los Young Bucks, además de NXT, antes de terminar, el reporte sobre ellos, según dieron a entender, directivos de la WWE, en su última conferencia de prensa, la WWE está buscando, una cadena televisiva, para lograr un acuerdo, para NXT, según múltiples fuentes, la WWE está negociando, para traer NXT, a Fox Sports, tan pronto, se sigan concretando, estos detalles, le estaremos informando, Hugo Sabinovich, ya lo ha informado, hace tiempo, yo me vuelo, me vuelo, que ese es el gancho, para Fox, ellos saben, que necesitan una cadena grande, que no puede seguir, en el streaming, de WWE, Network, no les ha dado el resultado, NXT, tiene que ser parte del package, el paquete, de SmackDown, y NXT, en Fox, va a ser brutal, y estos luchadores, como, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black, la gente va a decir, wow, y donde estaban ellos, porque es que muy pocas veces, la gente entiende, que el mundo de WWE Network, es muy, pero muy pequeño, a menos que no sean los pay-per-views grandes, y por ejemplo, yo estoy sincero, Diana y yo, tenemos la suscripción, para New Japan Pro Wrestling, tenemos para WWE Network, porque cubrimos la noticia, pero vemos solamente los pay-per-views, te soy sincero, a menos que sean los eventos grandes, porque, porque tengo tanto que cubrir, que no, no me da el tiempo, no me da el tiempo, vamos con más, Tomás Sánchez, dice, saludos de prensa, cola, estaba viendo Impact Wrestling, hace 10 minutos, y teníamos un luchador llamado Gamacin, como el de Puerto Rico, en los 80, ¿lo recuerdas? Seguro que sí, Gamacin, uno de mis grandes amigos, un caballero dentro, y fuera del ring, fue el luchador, con Crazy Luke Grant, y este servidor, que le hicimos una broma, al luchador que yo manejaba, a Mr. Fuji, le pusimos un purgante de caballo, en los tiempos, en que Hugo no conocía a Cristo, y lo tuvimos en el hotel, Tanamá del Condado, a Mr. Fuji, mi gran amigo, que en paz descanse, y estuvo con purgantes de caballo, que no podía salir, y después se enteró, porque Gamacin nos vendió, a Crazy Luke Grant, y a este servidor, que fuimos nosotros, entonces, le tocó una broma, a Gamacin, pero a Crazy Luke, lo durmió, y lo llevó al viejo San Juan, se llama Indios Tattoo, y le hicieron un tatuaje, que iba a decir, yo amo a Fuji, y por poco lo hace, por poquito, le puso el nombre, de la esposa de Crazy Luke Grant, yo no tenía ningún tatuaje, en ese tiempo, y yo dije, mira, no tienes que buscarme, hacerme una maldad, o ponerme algo para dormir, yo voy a ir contigo, y cuando fui al sitio, del tatuaje, ya tenía una cita, para dos días, después, y Gamacin, tuvo problemas con Crazy Luke Grant, y con este servidor, lo amamos, lo respetamos, eran esas locuras, cuando una joven, en el caso mío, no tenía a Cristo, te cuento historias, que nadie más, te las va a contar, bueno, por aquí Ignacio, Vidondo, Diveroguito, a Tangana, para ti Ignacio, Jefferson Alexander, Lescano, y se bendición, a toda tu familia, amén, amén, gracias por estar con nosotros, a Tangana, hoy vamos a hablar también, de esos 20 años, que se, que se celebra hoy, de la lucha, Hell in the Cell, Undertaker, contra, contra, Mankind, cuando cayeron, ahí mismo, en la mesa, de nosotros, celebramos los 20 años, como está vivo, Mankind, después que cayó, el mismo Mankind, Mick Foley, dijo, que él no sabe, cómo sobrevivió, estaba al lado de la mesa, lo he dicho, y era como que, como que si el suspiro de vida, se le iba a Mankind, no sé cómo se paró, luego ustedes saben, que aún con las costillas rotas, no dejó que los doctores, hoy en día, hubieran paralizado esa lucha, inmediatamente, en ese tiempo, se metió de nuevo, vino que después, la contrapuerta de arriba, por ahí cayó de nuevo, el diente le salió por encima, del, del, del labio, brutalidad tremenda, por eso, cuando ustedes ven a mí, Paul y camina así, hace así con los dedos, él hace así, con los dedos, pero cuando, antes de salir por la cortina, está todo así, robado, dobladito, mira, esto no ha sido fácil, 20 años, de Hell in the Cell, on the Taker, lanzando a Mankind, sobre la mesa de Carlitos, y este servidor, fue una explosión, de su cuerpo, los ojos se le miraron, hacia atrás, fue por instinto, fue obviamente, una contusión, vuelvo y repito, hoy en día, no hubieran permitido, que esa lucha, continuara, cuando llegó atrás, llegó por instinto, porque casi no podían, ni sostenerse en pie, on the Taker y Mankind, hoy se celebra 20 años, de una de las luchas, más brutales, de una de las luchas, más despiadadas, donde un hombre, osó retar, a su propio destino, y poder contarlo, y salir con vida, Mankind, se jugó la vida, y le dio al público, que quería ver algo extremo, algo súper extremo, on the Taker, relata, que cuando vio la expresión, de Mankind, él pensaba, que no iba a poder, pararse, y más en el, segundo, cuando se rompe, esa puerta de arriba, y él cae, que vio que los ojos, se le viraron completo, como exorcista, a Mankind, lo que dijo, el on the Taker, en los camerinos, nunca se me va a olvidar, yo lo que pensé, es que este hombre, no iba a vivir, para contarlo, porque tú tenías que estar ahí, para ver, y si tienes la oportunidad, de revivir esa lucha, vela por pedacito, a pedacito, y observa la brutalidad, te recuerdas, lo que pasó, con Triple H, el salvajismo, era algo tremendo, lo que pasó, con Triple H, y Undertaker, que también, el suegro de Triple H, lo amultó, a Triple H, y a Undertaker, porque en esa lucha, los dos quedaron lastimados, imagínate entonces, al nivel, de lo que pasó, con Mick Foley, o con Mankind, otra dimensión, hoy celebramos, 20 años, de lo que pudo haber sido, la última lucha de Mankind, el hombre es una historia, de la lucha extrema, a mí no me importa, lo que digan otros, como Rick Fred, que ha tenido pleitos con él, por decir, hardcore no es lucha, mire, esto, esto hay que, yo no, yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo, en luchas de romper lámparas, por romper lámparas, cuando hay algo de 100 personas, 200 personas, pero si hay 20 mil, 30 mil personas, hay miles, o millones de personas, y tú te vas a llevar, un buen dinero, donde por lo menos, tus hijos, puedan tener un futuro, y tú te arriesgues todo, yo puedo dispensar ese momento, aunque sigo insistiendo, creo que una buena historia, puede ir por encima, de una lucha violenta. Bueno, Guillermo Iván, desde Ecuador, dice, Huguito y Rubia, aunque suene boba la pregunta, pero por qué, está, de moda raparse, el cabello, de aquellos, que lo tenían largo, primero empezó triple H, después John Michaels, y ahora Corbyn. Bueno, lo de Corbyn fue para la historia, de lo de Stephanie, que era como, en los ojos de Stephanie, lo otro es que si tú ves a Corbyn, había perdido la mayoría de su pelo, y se había dicho, el personaje, también, el personaje de Baron Corbyn, no se veía eficaz, se veía menos hasta su cuerpo, y este es un tipo alto, y es un tremendo atleta, lo mismo con Shawn Michaels, y lo mismo con Triple H, se estaba quedando, mira, sin el pelo, y eso, cuando tú vendes imagen, tú tienes que tomar las decisiones, te voy a dar otro ejemplo, el hombre que gana sobre 20 millones por película, Dwayne Johnson, The Rock, tuvo que él mismo hacerlo, porque imagínate, él siendo la estrella de una película, semi, semi calvo, no vende, pero rapado completamente, un hombre que es bien parecido, exacto, pero yo estaba en los tiempos de Hulk Hogan, cuando en ese tiempo, se iba pedacito por pedacito, de la lucha, para tratar de rellenar los tiros, para que no se vean los close-ups, de lo que estaba haciendo ya, el comienzo de la calva de Hulk Hogan, en estos días, es mucho más fácil, tú decir, sabes qué, vamos a rasparle el pelo, y cuidar su imagen, mejorarla, y yo creo que Baron Corbin se ve mejor, Shawn Michaels, lo veremos cuando regrese a ring, por esa lucha de Triple H, sigue siendo el asesino cerebral, el cuerpo lo tiene súper bien, y yo creo que se ve hasta más destructivo, y lo otro también, es que si tú eres un ejecutivo, a mí me dijeron, cuando yo comencé en lo creativo, en 2010, me dijo, viese su mansión, tienes que quitarte los aretes, o las pantallas, todas las pantallas, ustedes saben que yo tenía, todas las cadenas, y me dijo, la melena tiene que ser recortada, los aretes, las pantallas tienen que desaparecer, todas las cadenas, y es corbato y traje, y yo le dije, si hacemos negocio, todo tiene, yo le dije, no tiene problema, todo desaparece, y así lo hice, o sea que, el hábito no hace al monje, y si es importante cuidar tu imagen, tú tienes que hacer sacrificio a Dios. Claro, bueno, Diego Sorto dice, tenía años de no escuchar tu voz, me alegra mucho saber de ti, no te escuchaba desde el 2008, creo que no estoy muy seguro del año, pero qué bueno, es saber de ti, muchas gracias, Diego Sorto. Todos los fines de semana, en Space TV, alrededor del mundo, en los países latinoamericanos, puedes verme, en Space TV, Guillén y Sabinovich, narramos la lucha de AAA, todos los fines de semana, el programa que está aumentando, en rating alrededor del mundo, es en Space TV, Sabinovich, oh, Guillén y Sabinovich, narrando AAA, y estaré, julio 13, en Twitch, en vivo desde México, y luego nos preparamos ya, para lo que va a ser, saludos a las niñas, lo que va a ser Triple Manía, el póker de ACES, con el Penta Cero Miedo, Hijo del Fantasma, que es King Cuerno, en lucha on the ground, Psycho Clown, y el rebelde más grande, en la lucha libre en México, LA Park, una máscara caerá, en póker de ACES, Triple Manía 26. ¿Cuál será? Bueno, Juan Luis Catelicán dice, hola, ¿por qué será que hay tantas camisetas, del Bullet Club, en los shows del WWE, será una protesta, a los fanáticos, que piensan, sobre eso, y todos los saludos, desde el sur de Chile, lo mismo que hemos estado diciendo, vendieron la arena, para All In, en menos de media hora, están pegados, es una industria, sin tener la fuerza, de The Bullet Club, y todo lo que ellos hacen, es tremendo, y por eso, te voy a hablar de ellos, y todo el, durante este programa, Christopher Stanley, y el saludo, desde Nicaragua, ¿qué pasa? que no ha mencionado a, CM Punk, y hoy voy a tocar ese tema, primero hablarte de tu, Five Live, dame otro, otro comentario, Dice Gabriel García, Triple H, The Big Fully, también fue brutal, brutal, sí, pero nunca se compara, a la sed de Infernal, créeme, narrarla, pero ver a ese macho, caer de ella, a la explosión, de su cuerpo, y estar tan cerca, y ver como de nuevo caía, y verle el diente de cerca, salirle por encima, del labio, y después en el camerino, ver que, el mismo doctor, estaba preocupado, Dice McMahon, estaba preocupado, te voy a decirte, quién más estaba preocupado ahí, The Undertaker, esa fue una lucha, con una brutalidad, que yo no creo, que se permitiría de nuevo, aunque pasó con Triple H, The Undertaker, porque llega a un punto, donde tú tienes que ver, por la seguridad, del mismo luchador, bueno, por aquí nos dice, Juan Logan León, saludito y rubia, bendiciones desde Chile, poquito una pregunta, que fue del luchador, salud, de la ICW, muchos casos, muchos casos, que muchos de ustedes saben, lesiones, y decisiones, mal tomadas de él, en su vida personal, que está vivo, de milagro, es un riesgo, algunos promotores, todavía lo usan en lucha, yo lo respeto mucho, pero yo no me atrevería, a llevarlo a una de mis producciones, porque es un riesgo enorme, él sigue tomando, los mismos riesgos de antes, pero ya su cuerpo, las contusiones, las roturas de brazos, de rodillas y todo, y también su vida personal, su vida privada, wow, sabú, tremenda leyenda, pero wow, nos ha hecho sudar, la gota gorda, bueno, por aquí, leo, leo, nardo, dice, grande, muy grande, de canes, saludos desde chile, melhubris germán, más, más y, macías castro, saluditos desde el ecuador, vamos, vamos con otro más rubio, miguel donaire, pregunta, cuando vuelve, y de eso vamos a hablarte un poquito aquí, vamos con el tuyo, el luchador más rápido de todo el roster, leo rush, hizo su debut esta pasada edición de tuyo, con una victoria ante un talento local, lo que se llama lucha house party, compuesto por el puertorriqueño, lince dorado y los mexicanos, calixto y gran metálico, han tenido muchas explosiones, durante las últimas semanas en el programa, desarrollando una rivalidad con Drew Gullick, de Brian Kendrick y Jack Gallagher, lo que han visto, dice que ha estado bueno, dando tremendas luchas en una rivalidad personal, que ha incluido una piñara, o una piñata de burrito, con la cara de Drew Gullick, y la falta de respeto hacia la tradición, de las máscaras por parte de los anglazojones, o los gringos, específicamente Gullick, quien en cada oportunidad que ha tenido, le ha sacado la máscara de la cara, a cada uno de los miembros de la lucha house party, esto incluyendo la lucha de esta semana, en donde Gullick logró victoria, para su equipo, en una lucha de tercias por eliminación, luego de quitarle la máscara, a Calixto, vamos con más saludos, Rubia. Bueno, por aquí rapidito, López Anthony dice, buenas noches, Rubio Vito, ¿ustedes creen que valga la pena ir a SummerSlam de este año? Siempre, si tienes la oportunidad de ir a eventos como WrestleMania, SummerSlam, son espectáculos grandes, las producciones, y yo espero, que en estos desastres creativos que han habido, yo espero que Vince McMahon, fue mi jefe, sigo pensando que es un genio, y yo creo que de aquí a SummerSlam, nos va a sorprender, ustedes ven ya lo que pasó con Team Hell No, nos van a sorprender, vamos con otro comentario, Rubia. Bueno, por aquí nos dice, Carlos Ladino Figueredo, buenas noches, Huguito y Rubia, saludo desde Bogotá, Huguito, regalamos un dímelo, Carlito. Dímelo, Carlito, recuerda, 28 de septiembre, Hugo Sabinovich, con la gira de la conquista AAA, en Bogotá, Colombia, vamos con otro comentario, Rubia. Bueno, por acá también, Miguel Guerra, dice Rubia, pregúntale sobre Roman Reigns. Roman Reigns, wow, usted se sorprendería si yo le dijera a usted que aunque usted vea bucheos y todo, el público cada día, en lo que es la mayoría de países, sigue esperando una buena historia con Roman Reigns. Es el más odiado en varios mercados, pero la misma vez es el tipo que la gente ama odiar, esta mentira de pata que pasó en Raw, de hacerlo a salir cuando la gente esperaba a Dean Ambrose, no lo ayudó, pero yo sigo, yo sigo creyendo que Roman Reigns es el hombre, he is the man, él es la cara de la WWE. Bueno, Aldair Ores dice, Hugo, hoy leí que el plan de Vince fue que todo el mundo odia a Brock Lesnar por su contrato y no quiera defender el título para que amen a Roman Reigns, lo vi en PW Insider. Sí, pero si un promotor va a hacer eso, a estas alturas del juego, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que ya hay una situación desesperante, porque es que no ha habido defensa del título. Si tú me dijeras que por lo menos es una buena historia, yo te diría, yes, pero ¿qué importa que odien ahora a Brock Lesnar si es posible que ni siquiera aparezca en SummerSlam? Donde tú tienes que concentrarte es en enfilar tus cañones con la cara de la empresa, que es el hombre, que es The Big Dog, que es Roman Reigns. Esa es la historia. Bastián R. Cartes o Cartes Canales, saludos desde Concepción, Chile. Chile in the house, mi gente ya recuerda en julio 15, teatro novelares del Bullet Club, The Billion, Marty's Girl, Wrestling Superstar y Superplex, se lo presenta en el Teatro de Novedades en Santiago de Chile. Todos a respaldar a nuestra empresa, Wrestling Superstar y la marca Superplex. Lorenzo Zabaleta Landa, saludos Carlitos desde México. ¡Oton de la! Piro Champo, dice, ¿qué ha pasado con Rey Misterio? Guito, saludos desde Veracruz. Rey Misterio, lo honraron en WDL y en el nuevo juego. Si no lo has visto, entonces me pregunta es, ¿qué estás haciendo que no has visto lo que hemos hecho nosotros en Lucha Libre Online, en todas nuestras páginas aliadas han reportado sobre cómo las estrellas grandes y Vince McMahon honraron al Rey Misterio? Los demás se posicionan la máscara, se la quitaron para que sepa que si tú preordenabas el juego, tú podías jugar como Rey Misterio. Fue muy bonito lo que pasa con Rey Misterio, hay negociaciones, pero quieren que él esté a tiempo completo y Rey Misterio quiere estar en eventos como el de nosotros, de AAA y luchando como va a estar con nosotros en Puerto Rico. Tan pronto me dé cobrita la fecha de Misterio Manía, tributo al Mesías en Puerto Rico, toda la ganancia, todo lo que es lo que se saque de ese evento. Eso es para dejarlo con las víctimas del huracán María y ahí va a estar Rey Misterio, va a estar Johnny Mundo, su esposa Taya, va a estar MVP, obviamente Ricky Mesías Bandera y va a ser para recordar. Rey Misterio quiere tener esa libertad y ahora quieren que él esté a tiempo completo y esa es la lucha que hay hoy en día. Félix Candelario dice, hola Hugo, ¿tú crees que están haciendo un buen trabajo con Kurt Angle? Porque el papel que está haciendo todo el mundo le pasa por encima de su autoridad, pero más sin embargo con Félix lo que ella dice es lo que se hace, es la que tiene los pantalones bien puestos y está haciendo muy bien su papel. ¿Tú crees que están haciendo justo con Kurt Angle? Bendiciones. Kurt Angle está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que en Raw, mira, Raw solamente ha logrado un empate con SmackDown en cuanto a ser el programa número uno de las dobles de oliva. Entonces eso hace lucir más débil a Kurt Angle. Kurt Angle está haciendo su trabajo y creo que ha mejorado muchísimo. Paige, todo le sale bien. ¿Por qué? Porque lo menos que ha hecho SmackDown es empatar en una ocasión. Todas las demás, yo creo que van por 14 o 15 semanas que está ganando el SmackDown. Entonces tú te das cuenta más cuando luce débil Kurt Angle porque es que lo creativo está tan horrible. Cuando tú tienes que decir no va lo de Brock Lesnar, cuando todo lo que tienes que dar son malas noticias. Mira, cualquiera, sea leyenda como Kurt Angle, va a lucir más. Christopher Ortisto Riuguito. Un saludo por Chile. Los quiero de todo corazón. Muchas gracias. Christopher Ortisto. Te bendecimos a ti y a Chile. Papu Alfred dice que Roman apesta, dice, dice Papu Alfred. Está bien. Y ustedes son los clientes. Ustedes pueden opinar. Impact Wrestling. La ex WWE, esto de Impact Wrestling. El ex WWE, Rick Swann, llegó a Impact y anunció ayer que está detrás del campeonato mundial. Peso completo de Impact, que ostenta Austin Areas, el coleccionista de campeonatos. Impact le ha ofrecido un contrato de seis meses a Rick Swann, pero este ha preferido trabajar por fechas, en lugar de acuerdo contractual a largo plazo. Luego de que múltiples fuentes indicaran que la WWE está muy interesada en adquirir los servicios de Eli Drake, este optó por firmar un nuevo contrato con Impact Wrestling. Hay dos combates oficiales para su evento Slammiversary. La campeona de knockouts, Sue Young, esposa de Rick Swann, defiende su título ante Madison Rain. Además, Austin Areas defiende la presencia máxima ante Moose. Esas son las noticias de Impact. Bueno, Aroca Espinosa Ricardo dice, comparemos a Enzo Amore con el Romano. No, 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 no hay comparación. Por favor, eso tú mismo te lo crees. En cuanto a aporte, en cuanto a herencia, ADN, es una lástima que Vince y los creativos trataron de meterle la fuerza a Roman Reigns, porque esto debió haberse realizado ya hace tiempo, y lamentablemente los creativos no aprenden su lección. Iván Contreras, saludos desde Tijuana, México. en the house. Dice, hola, ¿qué planes hay con Elías? Tiene mucho carisma, pero siento que está desgastando su personaje. Yo no creo, al contrario, se le ha dado oportunidad para que vaya madurando. Hay un video en YouTube de Lucha Libre Online donde hablamos, y ahí tú te vas a enterar por qué es que Hugo dice, yo camino con Elías, y es que él es de esas personas que, te voy a soltar un poquito prenda, de lo que tú tienes que enterarte en el video de YouTube de Lucha Libre Online. La Dolores no lo quería, no lo quería, y fue Regal el que le abrió la puerta. Por eso yo camino con Elías, porque pudo haber tirado la toalla, pero no se rindió. Entra y chequea en YouTube cuando se acabe, Atanga en el show, YouTube de Lucha Libre Online, y tú vas a aprender a caminar con Elías. Le voy a poner a La Rubia para que lo vea también. Javier, Javier Soto Pérez, Atanga en Aguito, saludos desde Arecibo, Puerto Rico. Dios te bendiga, te veremos en algún momento colaborando con W. Y W. Si yo los aprecio, los quiero mucho, especialmente W. fue la empresa que yo fundé en Puerto Rico. W. Si le di más de 15 años de mi vida, yo le deseo lo mejor a ellos. En este momento no puedo negar que han habido unos acercamientos en W. Hemos hablado de cosas, pero puedo decir que hay algo en el camino que se llama Ministerio de Manía, tributo al Mesías, que es lo primordial en cuanto a Puerto Rico. Y por el respeto a los 45 años de W. W. Si no voy a comentar hasta después que pase el aniversario, aquí en Lucha Libre Online vamos a mencionar esto. Cuando dice la entrevista Alberto del Río, que todos ustedes la vieron, ha sido un éxito. Nosotros hablamos de aniversario, y en lo que podamos hacer aquí en Lucha Libre Online. Los vamos a mencionar cuando pasen los tres días de aniversario. Entonces tú y yo hablamos. Nelson W. Mancilla Solís que quiere lograr la W contratando todos los wrestlers disponibles y luego dejarlos sin ser importantes. No es penoso tenerlos a grandes wrestlers sin brillar. Burdo Monopolio. Puedes estar completamente correcto, pero créeme que si AAA lo pudiera hacer, lo haría. En un tiempo cuando la lucha libre japonesa era la más fuerte, tanto en New Japan, que era de Baba, como en, perdón, Old Japan, que era de Baba, y New Japan, que era de Inoki, tenían tanto dinero y se transmitía en los canales número uno de Japón, que el billete hacía que contrataran ellos a los luchadores más grandes. Los bookers de esas empresas eran estrellas y leyendas, como los Fonks, como Antonio Inoki, el jefe principal. Y eso también lo hicieron otras empresas. Los Boneric en Dallas, el Chic original en Detroit y Toronto, las empresas de allá, en los tiempos de que la lucha libre en Puerto Rico era la número uno. ¿Qué no se hacía para tú detener a cualquier competencia? Yo en un momento dado, cuando fui de la empresa, fui competencia. ¿Y qué no hacía Carlos Illovica para detenerme? Como te digo, no se le puede culpar solamente a Dolby Lee, porque en una oportunidad, Ted Turner, uno de los hombres más ricos del mundo, con Eric Bishop le daba sobre 20 y pico de millones cada mes para que él se llevara todos los talentos. ¿Te recuerdas la histórica lucha de los lunes por la noche? Donde Bishop y Ted Turner con World Championship Wrestling, WCW nos pateaba el trasero todos los lunes. Tú no sabes lo triste que se sentía Carlito y este servidor, saber que otro lunes más perdíamos. Pero eso era robándose a los luchadores, a billetazos limpios, y saliendo Eric Bishop a decir, el programa de Raw es grabado, no lo veas, esto es en vivo, hasta que nació el señor McMahon. Y ahora el señor McMahon está haciendo algo que otra empresa no puede hacerlo porque no tiene el dinero que tiene el señor Vince McMahon. Oscar Wishmaster dice, la WWE se vuelve muy predecible y como dice, los creativos no aprenden la lección. Lucha Underground, su producto se ha elevado significativamente, pues su roster ha estado luchando en todo el mundo con los personajes de Lucha Underground, llamando la atención de los fanáticos de todo el mundo. Esta semana nos presentaron un nuevo tipo de lucha en donde Fénix, Jeremiah Craig y Mil Muertes se enfrentaron a un Treeway a To The Grave, en donde Mil Muertes se llevó la victoria. Víctor González nos saluda desde Venezuela. Venezuela y nos oramos por tu país, que la paz de Dios, la prosperidad toque ese país, que no se nos pierda en esa soledad. Los bendecimos Venezuela. Dice, te escucho desde 1998, gracias por darme tanta alegría. Te bendecimos. Can Orozco, ¿qué predice la lucha esteral de Triple Manía? ¿Crees que pierda la máscara LA Park? ¡Wow! Yo soy parte de la empresa, no me gusta reopinar en eso. Estoy deseoso. José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich van a transmitir esa lucha, será un privilegio narrar el póker de Ases. Penta Cero Miedo, Hijo del Fantasma, quien es Cuervo en lucha on the ground. Psycho Clown, la cara de AAA, el rebelde más grande de la lucha libre en México. LA Park, una máscara caerá y estará narrada por Guillén y Sabinovich. Por aquí nos saludó a José Antonio Vélez Méndez. También por acá, Miguel Navarrete Mallea. Saludos desde Chile. Hugo, ¿sabes cuándo vuelven a Dean Ambrose y John Cena? ¿Hay alguna chance de que regrese a la WWE AJ Lee? Hemos hablado de eso, y antes de irnos, vamos a hablar sobre eso de CM Punk. Regresando, Ring of Honor, presentan este viernes su evento Best in the World, Pay Per View. La lucha estelar será una triple amenaza por el campeonato mundial de Ring of Honor, donde el campeón Dalton Castle defiende ante Cody Rhodes y el villano Marty Skrull, que es el que va a estar en Santiago de Chile, julio 15, con Wrestling Superstar y Superface en el Teatro Novedades. Así que existe posibilidad de que Marty pueda llegar como campeón mundial de Ring of Honor al evento The Villain Show en Chile. Los Briscoff Brothers defienden los campeonatos mundiales en pareja de Ring of Honor ante The Young Bucks, entre muchos otros increíbles encuentros de Ring of Honor, el Best in the World. Esto será este viernes. El Cristo Fortis Torres, ustedes son tan lindos. Buena persona, te juro que me gustaría que llegara de nuevo. Hugo, te deseo lo mejor por ahora y siempre. Gracias, Cristo Fortis Torres. Dios te bendiga mucho. El bueno es Dios. Bendiciones. con nosotros. Bueno, Ignacio Vidondo, la niña Xuxi siempre firme, es una genia. Por aquí, Soel Caballero, para ustedes, ¿quién es el mejor talento en la actualidad de la WWE? Lo que pasa es que yo no puedo decir algo de una persona y luego yo romper las reglas. Tenemos que ir primero por la parte de que ustedes son los que deciden. Luego de eso, poner unos talentos. grandes luchadores a que den su opinión también y luego yo podría mencionar algo, pero si ustedes no son los que votan, por eso es que nos gusta hacer encuestas donde ustedes participan y después que ustedes participan, yo añado mis dos centavos, pero lo principal es a ustedes. Hay tan buenos talentos, hay tan grandes luchadores. ¿Qué estilo te gusta? ¿Qué empresa te gusta? Y como te digo, yo he estado agarrando luchas recientemente en Agile de la Conquista donde las primeras luchas se están robando el show. Las mujeres están luciendo genial. Las leyendas están como inyectados de una nueva pasión y lo que son las nuevas estrellas ahora, wow, están como navaja de afectar tremendo. O sea, que estamos gozando de tremendas luchas. Bueno, Carlos Enrique Pinto, Blaña, un saludo para Omar, para Javier y Nico. Gracias por toda su dedicación. También por acá, Otto Álvarez Ortiz, WCW siempre fue mejor que el WL. Tenía mejores historias y mejores luchas que el WL. Cuando Vince compró la WCW en el 2001, la lucha libre murió. No, vamos a ser sinceros. Llegó cuando el Mr. McMahon comenzó a crecer en el personaje. Los egos comenzaron a autodestruir la empresa del señor Turner, lo que es World Championship Wrestling. No se le puede echar a culpa a Vince cuando él la compró. Cuando él la compró, estaba ya en subasta porque habían bajado las acciones y ya la compañía grande, Time Warner, quería deshacerse de la empresa y Ted Turner no tenía las acciones mayoritarias ya para impedirlo. Lo que antes sí podía hacer y ellos querían salir de la lucha libre y querían entregársela a alguien como Vince McMahon para que ellos no perder cara, no lucir mal de que su producto se fue al piso. Escucha bien esto. En un tiempo le pateaban el trasero a WWF pero llegó un tiempo donde ellos mismos, ellos mismos, con su vanidad, su ego e invirtiendo el dinero en cosas incorrectas lograron ellos mismos, ellos mismos autodestruirse. Bueno, por aquí Catherine Rivera dice salud y dice Diana, abrazos como siempre desde acá, Puerto Rico, por acá está la comadre Sara Quiles. Te bendecimos comadre. Y gracias por habernos abierto las puertas a Hernández Resort. La pasamos tremendo, gracias comadre. Hashtag piscina nice. Yeah, Eduardo y Eduardito. New Japan Pro Wrestling, todos los cañones del New Japan Pro Wrestling están enfocados en su magno evento G1 Special en San Francisco, California. Ese evento vamos a traer nosotros el reporte también. El evento estelar será por el IWGP Heavyweight Championship en donde Kenny Omega defiende su título o presea ante Cody Rhodes. Va a ser brutal esa lucha. Los Young Bucks defienden los campeonatos mundiales en parejas de New Japan Pro Wrestling ante los ingobernables de Japón. Además, tienen un evento en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos llamado When Worlds Collide junto con CEL en donde tiene como evento estelar de Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi choca ante Tetsuya Naito y Irumi Takahashi. Claramente New Japan Pro Wrestling está probando las aguas en Estados Unidos en busca de competir directamente con la W y vamos con otros saludos. Agustín Ramos Pandí que es un grande Atangana. Por poquito. Cristian Reyes Montoya Montoya Cristian Reyes Montoya dice mil muertes, mil muertes, mil muertes. Por aquí también Adrián Ramón Quijada Valle los saluda desde México. México In The House. Otto Álvarez Ortiz Salud Juguito y Rubia bendiciones para ustedes gracias Otto para ti también y para tu familia. Para aquí Eric Guerrero y arriba el CMLL y el Toro Blanco. Rush seguro que sí. Les dije me topé con él cada vez que estaba en una producción con él ha sido bien respetuoso. Me gustaría poder producirlo. Yo creo que le podría sacar candela a este talentoso luchador que puede conquistar el mundo entero. Tiene con qué aunque lo he dicho gana tanta plata en México que a veces se le hace a este edificio salir al exterior. Bueno por aquí Christopher Ortiz Torres y se los bendigo con mi alma y todos son bendecidos. Has hecho tanto Hugo en sacar luchas fuera de la doble y lo haces tan bien. Pienso que tú serías un creativo porque escuchas más que los de atrás porque escuchas pero capaz no está autorizado y temen en ser despedido. Bueno por aquí también está nuestro segundo hijo Héctor Meléndez Voz de Trueno Te bendecimos gracias por estar con nosotros. Dice que ya el tren lo dejó en la parada. Bueno por aquí Robin Sidney Jiménez a dos bendiciones desde la República Dominicana es que Vince nunca se va a dar cuenta de que necesita cambiar los de creativo. Lo que pasa es que han habido cambios. El problema es que se pueden cambiar los creativos pero sin en los líderes el líder siempre escogen lo mejor. En este momento de tanto crecimiento Winston puede estar todo el tiempo ahí. Triple H también está viajando en diferentes negocios. Ese es el problema. Hay hay tantos luchadores como doscientos y pico pero vuelvo e insisto yo creo que Shane McMahon tiene que tener un puesto no como talento sino como de la parte creativa para que le ponga más control a esto. Es un momento determinante y creo que hace falta tomar esa sanción y los creativos que no se amorden a enderezar el barco mire hay que dejarlos ir o sea no es bueno para el negocio que tú le pagues a un equipo creativo que tú tengas que tú mismo hacer el trabajo porque tú sabes para qué tú tienes un equipo creativo. Frank y Betty Santana dice Dios los bendiga a Hugo y a tu esposa gracias por tu contagiosa pasión por la lucha libre gracias a ti mantenemos la ilusión de este deporte Frank y Betty Santana. Nuestra empresa para la cual yo siempre lo hago transparente tenemos firmado con Space TV con AAA todavía nos quedan un montón de presentaciones estamos julio 13 en vivo a través de Twitch desde México Triple Manía y otros eventos que lo vamos a ir anunciando AAA tienen todos los cañones apuntados a su evento el 21 de julio titulado AAA versus Liga Elite en el evento estelar Dr. Wagner Jr. Psycho Clown y el hijo del fantasma chocan contra LA Park Electroshock y un luchador misterioso pendiente al luchador misterioso que tiene a todo México rompiéndose la cabeza buscando una posible respuesta de quién puede ser ese tercer integrante la puertorriqueña Vanela Vargas verá acción representando AAA en dicho evento al igual que Seuxis así que AAA en batalla contra Liga Elite ver al dueño de Liga Elite en la conferencia de prensa de AAA y Liga Elite para este evento para mí fue algo bueno porque se demuestra que tú puedes abrir los horizontes y dejar cosas ridículas que detengan el crecimiento de la lucha libre en México vamos con otros saludos Pablo Arturo Carmona Sepúlveda dice bendiciones juguito Josías Josías Cárdenas Arriaga Arriagada Feliz Rousseff de saludos desde Chile Orlando Albino nos saluda desde Tarija Bolivia Mario Vásquez también nos saluda desde Bolivia Soel Caballero dice cierto que el campeón transversal era un título que estaba entre la WWE y la CMLL no el campeonato universal fue creado cuando Carlos Conor se enfrentó a Ric Flair ya por el 82 o algo así y el ganador de esa lucha iba a ser reconocido como el campeón universal y el señor Carlos Conor le ganó a Nature Boy Ric Flair y ese campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha que el verdadero Consejo Mundial de Lucha es la sigla que tú ves World Wrestling Council era el Consejo Mundial de Lucha aunque es World Wrestling Council ahora ese campeonato era reconocido por las empresas mexicanas incluyendo al Consejo Mundial de Lucha ahora antes llamada en la empresa Arena México de la empresa el señor Lutero ese campeonato fue introducido o presentado al mundo por esa lucha de Flair contra Carlos Conor que ganó Carlitos el acróbata de Puerto Rico eso está en los récords tú puedes tú puedes decirlo y asegurarlo desde Japón hasta República Dominicana Puerto Rico México Australia todas las empresas que había en ese tiempo incluyendo Canadá reconocían el campeonato universal que se defendió en la NWA donde Carlos Conor defendió el título ante el campeón de los Estados Unidos también Tully Blanchard en grandes carteleras en los Estados Unidos y eso habla el récord bueno ya nos estamos yendo Dani Vera dice que pasa con que nos saluda desde la Argentina venimos en breve con eso hablando del CMLL la empresa de la Arena México el toro blanco el ingobernable Rush se presentó en el CMLL para aceptar el desafío de LA Park para enfrentarse en una lucha de apuestas cabelleras contra máscara el 85 aniversario llevarse a cabo el 14 de septiembre en la tradicional era México pactando de esta manera una lucha de ensueño que está sujeta a que LA Park sobreviva el póker de Acer de AAA el 25 de agosto en Triple Manía 26 sin embargo el dueño de AAA Dorian Roldán le dijo a más luchas veo imposible que LA Park se juegue la máscara en la Arena México vamos con otro comentario ahí Jorge Aceituno Lombardo saludos de Chile un abrazo se viene Marty's Girl en The Villain Show enviamos un saludo mi hermano una tanda que es ese Jorge Aceituno Lombardo Jorge Aceituno Lombardo una tanda para ti de Crash se presenta en este sábado 30 de junio en el Palenque de Traxcala en el evento estelar 20 cero miedo y The King versus parte de la rebelión amarilla Garza Junior y Becker Wolf versus Rush y la bestia del ring en dicha cartelera ver acción Seuxis bestia 666 Rey Horus entre muchos más bueno por aquí Otto Álvarez Ortiz yo soy fan de Racing gracias a Hulk Hogan creo que ya no habrá una luchadora con tanta popularidad como lo era el señor o un luchador como el señor Hollywood Hulk Hogan aunque en un principio eso fue cierto hoy en día con las plataformas que se han abierto aunque Hulk Hogan sigue siendo la figura más reconocida han habido luchadores que lo han sobrepasado como Stone Cold Steve Austin o La Roca que es una figura ahora famoso en las películas mucho más famoso que el señor Hulk Hogan y en el caso de John Cena solamente en la lucha libre más millones de personas lo vieron que en cualquier oportunidad a Hulk Hogan y ahora que está cruzando las fronteras del mundo de Hollywood es tremendo si le añadimos ahora que The Miz va a tener su propia serie en la cadena USA se va a quedar corto lo que hizo Hulk Hogan en comparación con que ahora tú lo puedes ver en China en Japón en otros sitios que antes no tenía control grande WWF o ahora Guillermo Rodríguez nos saluda desde Monterrey México también Joaquín Mendoza nos saluda y Neldarín Kipmer dice Hugo el tren va de camino hashtag el tren WWF y la empresa el señor Carlos Colón y el señor Yovica presentan su evento más grande del año aniversario 45 titulado como el más grande de todos dedicado a la fanática las celebridades 13 de julio en Manatí sábado 14 de julio en Guaynabo y el domingo 15 de julio en Ponce para este evento contarán con estrellas internacionales de la talla de Alberto el Patrón o Alberto de Río su hermano hijo de dos caras Jack Swagger Dodge Mantell los actuales campeones en pareja de Ring of Honor The Briscoe Brothers Carlito Primo Colón entre otros una de las luchas observadas es la lucha entre Rey González contra Alberto el Patrón otro super encuentro es el rematch entre The Briscoe Brothers y Thunder y Lightning además Carlito se enfrenta a Jack Swagger mientras que Primo Colón choca ante Mayri Ursos por el campeonato universal de la WWC bueno Robin Sidney Jiménez dice una pregunta había Jack Veneno diciendo que cuando la lucha de él se dio aquí en República Dominicana contra Ric Flair Flair era el número uno y él era el número dos ¿cómo se medía eso antes? cuando cuando la NWA te permitía tú ser el retador por norma o obligatoriamente en ese momento que tú pasabas a ser el retador pues si él es el campeón tú eres el que lo sigue de una manera temporera tú pasabas a ser como retador el segundo pero en los rankings es diferente era por el campeonato no tiene nada que ver con la posición de los que estaban en la NWA claro cada luchador va a darte su propia versión Jack Veneno en ese tiempo el propio Ric Flair lo dijo en una convención de la NWA era increíble ver como en República Dominicana este hombre llamado Jack Veneno lo seguían para los entrenamientos miles de personas Jack Veneno era como santo demascarado de plata en México o como Hulk Hogan en su tiempo en los Estados Unidos con la WWF y yo fui rival de Jack Veneno y puedo decirte que ganarle a ese hombre por poco me costaba la vida los militares tenían que sacarme Diana lo sabe esto eran miles de personas que querían matarte porque tú tocaras a su ídolo sagrado que era Jack Veneno wow y de momento se me fue ok mientras tanto la empresa CW de Puerto Rico presenta su evento Supremacía este sábado 30 de junio cancha bajo techo de Maguayo en Dorado Puerto Rico dicho evento contará con la presencia de la leyenda mexicana un individuo que también estuvo en la WWE el Negro Casas que fue una de las estrellas donde yo era el productor de Super Astros de la WWE en una edición el Negro Casas quien reta a Leonard White por el campeonato intracontinental de la CWA el campeón mundial de la CWA el sensacional Star Roger defiende su título ante Cuervo y en y en y él en una triple amenaza el estelar de la noche la empresa que antes era de Sabio Vega y primero de Richard Negrin después de Sabio Vega y ahora tiene nuevos dueños WWE presenta War in the West el sábado 7 de julio en el pabellón de boxeo El Manía en Mayagüez Puerto Rico con Mecca World 450 defenderá el campeonato mundial de la WWE ante Morgan la ex WWE Celeste Bonnie que era Caitlyn Caitlyn estará luchando conociéndolo como Caitlyn hace su debut en Puerto Rico en esta categoría también en acción Sabio Vega Slash Venom Huracán Castillo el Máscara Quechimba entre muchas otras superestrellas tributo a la carrera del monstruo rojo el demonio favorito del Diablo que nació en una base militar del Air Force de Estados Unidos en Torreón de Ardós en España pues su familia estaba activa en dicho país este se creó en Missouri en Estados Unidos tiene un bachillerato este es Kane el monstruo rojo escuchen esto Kane tiene un bachillerato en literatura en inglés y una especialidad en educación y una especialidad en educación de North East Missouri State University donde jugó baloncesto y fútbol americano o sea lo que llaman el fútbol su primer nombre de luchador lo fue Angus King y debutó con CSWA en Missouri luchó como The Christmas Creature en donde su guime consistía en un tipo enorme envuelto en papel de regalo navideño lazos y adornos navideños que locura ganó un título por primera vez en la SMW en donde ganó los campeonatos mundiales en pareja de dicha compañía con Al Snow luchó en Japón para Pro Wrestling Fujiwara en Puerto Rico con la WWE en un peudo con Invader 1 y tuvo una sola lucha para la WCW contra Sting debutó en la WWE en 1995 bajo el nombre de Mike Unabon derrotando a un luchador de nombre Reno Riggins en un dark match sin embargo su primera aparición en la televisión de WWE fue como el dentista que más me gustaba a mí Isaac Yanken Isaac Yanken DDS el tenebroso dentista de Jerry de King Lawler en donde entré en un feudo con Brett Hitman Hart pero su carrera cambió en 1997 cuando entró como el medio hermano piromaníaco de Lundetaker a atacarlo en una lucha contra Shawn Michaels en Bad Blood en el primer Helen Decero en la historia de la WWE durante su carrera de más de 23 años en la WWE este ha tentado los siguientes títulos campeón de la WWE en una ocasión World Heavyweight Champion en una ocasión campeón de ECW en una ocasión campeón hardcore de la WWE en una ocasión WWE Intercontinental Champion en dos ocasiones WWE World Tag Team Championship en nueve ocasiones con Mankind 2 con X-Pac 2 John The Taker 2 The Hurricane 1 Rob Van Dam 1 Big Show 2 y su actor compañero The Team Hell No Daniel Bryan en una ocasión además es ganador de Money in the Bank campeón triple corona y Grand Slam bajo el viejo formato de la WWE también fue el hombre que le quitó la máscara a Big Bang Vader en WWE Descanse en paz Big Bang Vader este ha sido descrito por todos los luchadores como el luchador más intelectual que ha pasado por el roster sí Kane el monstruo rojo siempre se le puede ver leyendo algún libro o debatiendo temas de interés público con sus compañeros este es Kane dueño de una agencia de seguros Allstate y vende seguros para su agencia con su esposa es el candidato por el partido republicano a la alcaldía de Knox de Knox en Tennessee esto además de trabajar como embajador para la Torre luchador activo incluso haber trabajado como actor de Hollywood Kane está casado con su esposa desde 1995 y tienen dos hijas cinco datos que te volarán la cabeza boom de Kane número uno fue su idea quitarse la máscara y fue el gran y fue él con premio aprobación de Vince McMahon quien llevaba gran parte de sus historias luego de quitarse la máscara número dos Dion de Staker era su compañero de lucha y su compañero de dominos pues siempre se la pasaban jugando dominos en el camerino contra aquellos que quisieran llevarse una paliza de este juego múltiples luchadores relatan que era casi imposible ganarle a Kane y a donde esté ¿te imaginas a Kane y a donde esté jugando dominos? Capicú número tres fue Kane quien hizo el rol de fake diesel en la WWE cuando el diesel original se marchó a la WC Dolby número cuatro tiene el récord de la lucha más corta en la historia de WrestleMania en donde le rebator el campeonato de IC Dolby a Chavo Guerrero en once segundos número cinco fue maestro en St. Louis Missouri luego de graduarse de la universidad fue maestro Kane luego de graduarse de la universidad imagínese un tipo de siete pies dando clase quien se atrevería a hablarle fuerte en ese salón a Kane descrito por todos como un gran orador uno de los luchadores más fieles y trabajadores que nunca rechazaron un rol político vendedor de seguros maestro luchador entrenador escritor apasionado por la economía intelectual amigo de todos y de seguro un futuro miembro del salón de la fama de la Torre de la Vida el monstruo rojo Kane es digno de admirar que Kane estará corriendo por la alcaldía de Knox en Tennessee por el partido republicano y en lugar de estar enfocado en su campaña y sus aspiraciones políticas su amor y pasión por la lucha de libertad grande que aún sigue dándonos el máximo y se presentó para ayudar a Daniel Bryan en Team Hell No bravo bravo un aplauso para el monstruo rojo Kane y ahí sí Rubia que está tremendo eso bueno Fabriz Fabrizio Fabrizio Tarazona dice un saludo a mis compadres me gustaría hacer una pregunta ustedes como ven el futuro de Roman Reigns cree que le seguirán dando push en todos los eventos o lo bajarán para que otros tengan fama y sobre valor y sobre valoración bendíceme por favor y este es Fabrizio Fabrizio Tarazona Tarazona te bendecimos en el nombre de Jesús mi respuesta es Roman Reigns es ya la cara de la doble hay que trabajar para llevarlo como un tren que arrolla a todos en su camino eso no quiere decir que tú no puedes empujar a Jeff Stouts que no puedes empujar a Demis al hombre fuerte a Strowman y seguir otras historias cuando la empresa tiene diferentes estrellas grandes el producto es más sólido pero solamente puede ver una cara y en este momento se llama nada menos que The Big Dog el señor Roman Reigns y algo más un saludo más a Rubia estamos yendo nos estamos yendo nos estamos yendo lo que me han repetido eso cuatro veces y no me han leído nada o yo puedo seguir bueno según indica múltiples puentes la doble y está lista para ofrecerle una gran suma de dinero a The Young Bucks Kenny y Kenny Omega esa es la noticia con la que vamos a cerrar según indica múltiples puentes la doble y está lista para ofrecerle una gran suma de dinero a The Young Bucks y Kenny Omega y ahora también a Cody Rhodes esto lo añadimos a Cody Rhodes también a finales de este año para que todos firmen con doble y se habla de que es una cantidad de dinero superior a la que previamente se había indicado y la doble y se había se había rendido en intentar firmar a Rhodes pero irán con todo para firmarlos al igual que a los Young Bucks y Omega la pregunta es logrará la doble y salirse con la suya y firmar los pilares fuertes de New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor se habla de que puede llegar a más de un millón y pico por cada luchador sin contar con lo del contrato de mercancía pero Ben sabe que si ejecuta esa maniobra le quita el liderazgo a New Japan Pro Wrestling Aroca Espinoza Ricardo dice que en partidos republicanos igual que todos los McMann así que eso no es nada raro por acá también Bayron Draco Scusel Usquiano nos saluda y dice hola por aquí también Carlos Plana nos saluda desde Allentown Pensilvania y yo así ahora me estoy retirando y aquí está la noticia el departamento de policía de Bakersfield ha publicado una declaración sobre Shinsuke Nakamura siendo atacado por uno de sus perros hay una publicación ahora esto era un misterio que yo no decía yo decía pero como es que pasa esto y no hay un informe policialco oficial ahora se dice que el departamento de la policía de Bakersfield ha publicado una declaración sobre Shinsuke Nakamura siendo atacado por uno de sus perros dice el lunes 25 de junio de 2018 oficiales del equipo de eliminación de ordenanzas explosivas del departamento de policía de Bakersfield realizaron una inspección preventiva del Rago Bank Arena en preparación para la gira WWE Live Summer Sun Heatway durante la inspección el equipo EQD que consistía en un equipo canino entrenado entrenado para la detección explosiva y técnico de bombas ingresó a un área de la arena donde estaba presente un empleado de la WWE el canino entró como parte de la inspección para detectar la presencia de cualquier material explosivo cuando se realizó la investigación el empleado de la WWE accidentalmente fue mordido por el canino sufrió una lesión en la pierna izquierda inmediatamente se convocó a la asistencia médica a la escena y fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento médico llevando a cabo una revisión interna del incidente así que ahora hay un reporte donde sí aparece el nombre de Shinsuke Nakamura y donde se habla que fue la unidad de explosivos ahora lo que todavía estoy curioso de saber es ¿qué rayos estaba haciendo Nakamura o el perro ese policía entrenado para detectar explosivos donde estaba el luchador porque cuando estamos nosotros en el coliseo y va a pasar algo así viene uno de los encargados de la empresa o de recursos humanos y nos hace alejarnos de esa área para que ellos chequeen todo uno tiene que dejar las maletas y todo adentro y uno sale para un área luego el que está a cargo de la operación policíaca para chequear los explosivos viene de nuevo claro no voy a revelar el resto porque tal como te lo estoy diciendo a ti no darle demasiada información a esa gente mala que planifican estos casos pero esto es muy pero muy orquestrado en cuanto a la empresa o a la gente de los conciertos ¿cómo pasó esto? es la curiosidad porque todavía no me cabe en la mente que Nakamura estuviera presente ahí cuando se estaban buscando explosivos o sea imagínate es demasiado peligroso de todas maneras y usualmente los luchadores o boxeadores o gente de conciertos o músicos son alejados del área estamos entonces Rubio Alex Copagalcista dijeron que iban a acabar con información de Cien Pon de Cien Pon definitivamente gracias por recordármelo han habido diferentes sucesos la derrota de Cien Pon es uno de ellos pero el hecho que él ganó el caso en la parte de la corte de leyes no en una corte civil y le ganó al médico de Dolby lo está en el récord que el médico de Dolby mintió por ende eso le abre la puerta al señor Cien Pon para iniciar una contrademanda civil usualmente si tú ganas en la corte de ley es seguro que tú la ganes en lo civil pero muchas veces tú puedes ganar en la corte de ley o puedes perder en la corte de ley y ganar lo que quiere decir que si el señor Cien Pon lleva esto a la corte civil esto le puede estar costando no solamente millones a Vince McMahon y al médico porque es su médico y yo lo estaba respaldando sino que puede ser un escándalo que puede hacer que las acciones en tres días de mala publicidad de 63 o 64 las acciones lleguen a bajar a 50 tú sabes los millones que pierde Dolby los auspiciadores en este momento que está con NBC y Fox para comenzar en el 19 si Cien Pon decide hacer eso sería desastroso para la Dolby por eso yo digo que en medio de todo esto es el mejor momento porque si los abogados de Cien Pon inician entonces la demanda civil Vince McMahon va a buscar cómo detenerlo y hacer un arreglo como se llama confidencial fuera de corte quiere decir que tú firmas un papel te dice te doy 10 millones o 15 millones pero tú no puedes revelar nada de esto y a la misma vez puede hacer un negocio donde utilice a Cien Pon en su empresa para de una vez por todas cerrar el mal el maltrato que tuvo con Cien Pon y Cien Pon también la parte negativa que él hizo con Dolby por aquí no hay santos aunque si tenemos que o inocentes si tenemos que decir que la cosa se fue se fue de la raya y lo que hizo Vince es despedirlo en una de miel fue horrible pero hay que enterrar el pasado y yo creo que esta es una oportunidad tremenda de que Vince McMahon como lo hizo con Eric Bishop como lo hizo con Hulk Hogan y con otros grandes luchadores y personas famosas que decían que nunca volverían a la Dolby te puedo decir el nombre de Brett de Hitman también como ejemplo que decía nunca volvería y yo trabajé con él en el estudio cuando estaba haciendo el DVD que fue coproducido con Brett de Hitman para la empresa puede pasar y por eso yo digo CM Punk it's good for business y con eso ahora sí Rubia nos despedimos pendiente a las criaturas de la noche mañana a la media noche criaturas de la noche con información explosiva y en cualquier momento entramos con noticias y como has visto estamos haciendo en Atangana un recorrido por todas las empresas y contestando tu pregunta a nombre de Titi Angie de la Xuxi que regresó a casa de la rubia peligrosa Diana Sabinovich les habló el hijo de Amelida Hugo Sabinovich Carlito la voz cabrera te amamos Carlito triunfó tu país un Atangana para ti los bendecimos a todos y por poquito que la pasen bien nos estamos viendo push para el tren push para la Xuxi hashtag Xuxisback